Por un beso de tu boca, mami, llego a amarte Llego el mundo de libertad, se hacía pa' conquistarte Si te dejas esta noche, yo vuelvo a robarte Si es un crimen que te ame, pues yo soy culpable Que me acusen de ladrón, borracho insoportable Tú eres envidiosos, no duermen tranquilos Tú eres mi antojito, bailemos esta bachata Bien sudado y pegadito, ya que tú estás soltera Darte un trago con hielito, cuando estemos borrachos Nos comemos a besitos Sé que te mudaste de amor, conociste mi cama mojando el sueldo Y sé que besa que el primer beso, sé que te olvidaras de ser Una sola noche, te tengo temblando pidiendo más Aquí no hay recreo, coge tu tiempo, aprovéchate de mí Tú eres mi antojito, bailemos esta bachata Bien sudado y pegadito